Buenos días, buenos días, mi gente. Un saludo especial a todos los que se han suscrito al canal, los que están en España, en México, en Estados Unidos, en especial a todos, a todos los que nos miran en Estados Unidos que antes vivían aquí en la Dispero, nos encontramos aquí en la Dispero, haciendo estas tomas, haciendo este video para el canal de Juanchos Nacaomenses, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Aquí estamos en la primera casa de la Dispero y vamos a grabar, vamos a hacer un pequeño recorrido en las primeras casas de la Dispero. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Aquí a la izquierda estamos en un pozo y la gente anda jalando agua, ¿verdad? Está jalando agua y porque el agua está escasa y bueno, pues aquí vamos a hacer unas pequeñas tomas. Un saludo especial para todos los de la Dispero, en cualquier parte del mundo que los sintonicen, los miren pues. Un saludo especial para todos los de la Dispero, un pozo que hay, en Jalanragua. Y aquí andamos en la zona de la Dispero. Bueno, pronto llegamos ahí donde mi amigo don Valeriano y vamos a ver si le hacemos una pequeña entrevista a don Valerio para que él nos dé una pequeña entrevista, ¿verdad? Así que nos encontramos aquí, en el avispero y sus casas. Este es el avispero, ¿verdad? En el fondo de sus casas. Vamos a ver al otro lado, aquí. Gracias por estar siempre pendientes de nuestros videos. Vamos a pasarnos antes de que ponga un carro. Pues estamos en las primeras casas del avispero. Aquí nos encontramos el mero avispero. Miren. Sus casas, su gente muy amable, jalando agua desde el pozo. Porque no hay agua. Aquí vamos a hacer una pequeña caminata. Un pequeño recorrido. Para que los amigos lo disfruten ahí. Y que nos miren. ¿Verdad? Sí. Buenos días, señoras. Vamos a ganar agua con las cuarentas porque no hay agua. No hay agua. Esta es una de las primeras casas. De la avispero. Saludos a todos los que nos miran en el canal de YouTube. Y los que nos han hecho la noticia. No hay agua. Y no hay agua. Y no hay agua. Y no hay agua. Desde Nacadome hacia aquí, venimos haciendo esta toma, toda su casa, venimos de Nacadome y vamos a llegar, primeramente yo, hasta el tránsito. Fue un pequeño recorrido y les voy a mostrar la casa donde muchos hemos venido, veníamos a bailar a la vispero. Esta es la casa de nuestro amigo, Aurelio Jiménez, más allá, esta es la casa. Nos quedamos a mostrar la casa donde veníamos a bailar antes, son las casas de la vispero. Están con las casas que hay en la vispero, venimos que bonito, muy bonito aquí en la vispero, Nacadome y Valle de Honduras. Miren su casa, esa casita que bonita, enchapadita, enchapadita de puro ladrillo, miren. Bien bonita esa casita, pues gracias por darnos su apoyo hacia nosotros y nosotros estamos agradecidos con todos los que se han suscrito al canal, que son muchos ya, son varios. Y esperamos que los que no se han suscrito al canal, que se suscriban ahí al canal de Juancho, Nacadome. Mira aquella casita que les voy a mostrar de Bajareque. La casita de Bajareque. Bien bonitas cajas de Bajareque. Los amigos ahí, saludando a Juancho, Nacadome. Que andamos con ánimo, con gran alegría aquí. Porque hay que echarle ganas a la vida. Estamos un poco enfermos, ya gracias a Dios ya estamos recuperando, recuperando de nuestra... No, volamos que teníamos, pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Bien, 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 gracias a Dios estamos perfectamente bien de salud. Quedamos a echarle ganas de aquí. Cuando le hay ganas de aquí para que disfruten con amigos de cualquier parte del mundo. También a nuestros viejos. ¿Verdad? Es un viejo especial para todos, cada uno de ellos. Voy a mostrar la caja de aquí, el otro, en frente de don Aurelio. Qué bonita la casita. Muy bonita la casa. Hoy le voy a mostrar la casa donde veníamos a bailar. Él los iba a traer allá en bus. La casa de don Aurelio, la famosa casa que ponían fiesta en el aíspero. Esta es la famosa casa de don Aurelio. Aquí hay muchos recuerdos. Muchos recuerdos de que veníamos a bailar. También nos veníamos en carro, en moto. Y nos mandaba a traer en el pujel. Esta es la casa de don Aurelio. En el mero de Aíspero nos encontramos. Y espero que disfruten y recuerden esta casa que es muy conocida por todos. Espero tengan buenos recuerdos de cuando veníamos a bailar aquí. Y digan, sí, es cierto, ahí es la casa de don Aurelio. Aquí nos encontramos en el mero de Aíspero. Espero que disfruten ahí. En esta casita de Bajareque, miren. Qué bonita la casita. Estas son las primeras casas de... Viniendo a Nacaome para... Para el Amatillo. Son las primeras casas de... Viniendo a Nacaome hacia el Amatillo. Me la disparo. Casa... De don Aurelio. Seguimos aquí grabando. Para todos los amigos. Nos miran a diario, ven. Unos días, ven. Y aquí seguimos en el mero de Aíspero. De otras casas también. De la derecha. Vamos a tratar de enfocar. Y las casas. Nuestras casas ahí. Bien bonitas. Por ahí hay otras. Cerca de... De donde veníamos a bailar. En la casa de Don Aurelio. Hoy se les quedan recorrentes. Hoy venimos a bailar. Recortamos. Todos los que veníamos aquí a bailar. Muchos conocen bien la historia de esta casa. Todos los sábados hay una fiesta. Con la disco, con el grupo. Hay una fiesta... De todo tipo. Aquí vamos caminando hacia el tránsito. En este pequeño recorrido. De... Nuestros amigos hay que lo disfruten ahí. Un saludo a la distancia. A todos los... Los que son de... El Aíspero. Los que viven hoy en España. En Estados Unidos. Donde quiera que vivan. Les saludamos cariñosamente. Un saludo a la distancia. Y gracias a los que se han suscrito. Y a los que no también. Les invitamos. Que se suscriban a nuestro canal de Juanchos Macaomenses. Estamos haciendo videos. En la ciudad. En las comunidades. En todos los lugares. Que bonito. En el fondo. En el fondo. En el fondo. En el fondo. Espero disfruten este recorrido. Que son pocas las casas de aquí. De la Expero. Y que lo hacemos con mucho aprecio. Con mucho cariño. Mucho respeto. A toda la gente de aquí. De la Expero. Un saludo especial. A la distancia. Y a todos los de aquí. Que viven aquí. También las saludamos. Espero disfruten estos videos. Otras casas. Otras casitas por allá. Están las últimas. Ya de la Expero. Son las casas. De los mares. Más allá. Están las últimas casas. De la Expero. Gracias por ver el video.